Hola chicas y chicos, es Ixi, bienvenidos nuevamente aquí a nuestro canal. Yo espero que estés teniendo una semana bien linda. Y para que la completes, por favor, te invito a que te animes y te suscribas y actives la campanita para que te lleguen todas las notificaciones. Y si estás aquí conmigo por mucho tiempo, bienvenida nuevamente y regálame un like para que te unas al club de las más guapas y los más guapos. ¿Qué vamos a hacer hoy chicas? Mucha gente me ha preguntado Ixi y ustedes me ven que yo no tengo hoy nada en la cara. Aquí estoy en presencia de ustedes sin nada con la cara lavada. Porque yo me levanté hoy, hoy es domingo, no es que me levante ahora, miren chicas, son las 12.45 del 7 de julio, para que ustedes vean. Yo estoy haciendo este video hoy. Hoy mismo para ustedes, para evitarlo por ustedes porque así que me gusta. Y me han preguntado tantas veces, Ixi, explícanos un poquito de tu rutina diaria, de cómo tú te pones los productos uno encima del otro. Y hoy yo voy a cubrir cómo yo utilizo los productos. Obviamente les voy a enseñar qué estoy utilizando ahora, pero no voy a entrar en detalles e ingredientes. Si ustedes quieren que yo entre en detalles e ingredientes, ustedes me dicen Ixi, queremos saber por qué te unta eso, cuál es la razón. Pero voy a comenzar. Miren, la mañana chicas yo me levanto y lo primero que me hago es limpiarme la cara con mi CeraVe. Me gusta CeraVe porque es hidratante y ninguno de los limpiadores que yo utilizo hace espuma, ninguno tiene jabón. Este específicamente tiene muchos ingredientes que son buenos para la piel, pero yo siempre pienso que busca uno que realmente te guste. No mires muchísimo, muchísimo los ingredientes porque esto no se queda muchísimo tiempo en la piel. Yo, este específicamente lo que hago es con la piel seca, chicas, me unto una pompa y me lo pongo con la piel seca. Ya luego de eso, pues entonces me enjuago la cara. Ahora, cuando no utilizo este, chicas, ustedes saben que mi favorito de todos los tiempos es el de Dr. Pericom y se llama Nutrient Cleanser. Y este me gusta muchísimo, chicas, porque a diferencia de este, este lo uso más en invierno y este lo uso más en verano porque este me da un poquito como más de limpieza. Este me deja la cara un poquitito más humectada, con la vez un poquitito más suave. Pero este me deja la cara un poco más limpia, pero no cuiquiquiquiqui. Ustedes me entienden. No me la deja así como que me quitó todo, me quitó hasta la esperanza. Así que estos son los dos que utilizo, depende cómo mi carita esté. El próximo paso que hago, chicas, es usarme una agua de esencia y la que estoy usando ahora mismo es la de Amore Pacific. La acabo de abrir esta porque ya se me acabó la otra. Esta la acabo de abrir. Y esto lo que hago, chicas, esta específicamente me devuelve la humedad a la piel. Me deja la piel, yo encuentro que me deja la piel muy bonita. Primero me hago unas gotitas, chicas, y me las pongo así con las manos. Después vuelvo y me hago el proceso otra vez. En la segunda, chicas, yo siento que me da más, que me aporta muchísimo más humedad que la primera. Porque me hago la primera, me logunto, se siente bien. Pero la segunda, uno siente como la piel se va poniendo, ay, es como cuando te bebes un vasito de agua. Así mismito se siente. Así que este siempre va a ser los líquidos primero. Usualmente, chicas, la gente dice, ponte los líquidos primero hasta que van lo más grueso, que esa es la forma correcta de hacerlo. Pero, en algunas ocasiones, yo miro cuál es el primer ingrediente que yo quiero que toque mi cara. Depende de lo que yo tengo. Por ejemplo, en la mañana, siempre yo uso mi vitamina C, esta estoy usando de Dr. Pericón. No voy a comprar esta de Dr. Pericón nuevamente. Me gusta, pero con lo que cuesta, me gusta más. Lo puedo comparar con la de Timeless y me da el mismo resultado. Esta es preciosa. Me queda bien poquita, chicas. Esta es una blanquita así. ¿Ves? Una gotita. Y queda súper bonita. Tiene, es, es, es. La vitamina C te ayuda, chicas, para aclarar la piel. Esto es lo que hace la vitamina C, aclara la piel. Así que cuando yo me veo, el sol me está dando bien duro, ya yo me veo, porque ustedes saben, yo tengo unas manchitas por aquí. Yo creo que me las pueden ver por aquí, por algún, tengo, tengo manchitas. O sea, yo no tengo base, yo no tengo corrector, yo no me puse nada, pero tengo manchitas. Y cuando me quiero, que sé, cuando me da el sol, pues se me pone un poquito más oscura. Pero entonces lo que hago es que lo primero que hago es que la vitamina C es lo primero que me pongo en la mañana. En vez de utilizar mi agua de, 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 de esencia, pues lo primero que me pongo es mi vitamina C. Pero correctamente, chicas, es el agua, porque esto es más líquido, y después la vitamina C que va a venir como en un serum. Lo próximo que estoy utilizando en este momento es de Peter Thomas, y esto es un peptide. Y este también es, es la misma consistencia que este. Así que depende de lo que quiera, es la misma, exactamente la misma consistencia líquida, el mismo color. Me pongo este y después me pongo mi peptide. Cuando me estoy usando mi hyaluronic acid, es un serum, y ya ustedes van a ver en este serum, miren chicas, ves que es como, como hieloso. Este como tiene un poco de más de consistencia, pues entonces me lo voy a poner el próximo. Ya saben ustedes, me lavé la piel, me lavé, me limpie la piel, me puse mi agua de esencia, me puse mi vitamina C, me puse mi peptide. Así chicas, todo esto, y después me pongo más hyaluronic acid, que me gusta muchísimo porque hyaluronic acid lo que hace es que como que te plompea la piel, como que te da un full. Y me gusta muchísimo. Ahora, para después que yo termino esos pasos, porque voy de más al más grueso, entonces me pongo mi crema de cuello, que la que estoy utilizando ahora es el Multi Action Sculptor Cream, y esto es de City Beauty. Ustedes todas saben aquí que yo tengo, voy a cumplir en este año 55 años, y a mí se me ve todo lo de vieja aquí en el cuello, pero nada que pueda hacer, porque yo estas líneas de cuello, yo las tengo de los 15 años. Esto es completamente hereditario. Mi hija Estefanía tiene 25, las tiene, mi hija Darían tiene 30, las ha tenido toda la vida, y hasta el varón las tiene. Esta fue herencia de mi madre. Pero yo pienso que con esto se me ha mejorado mucho la firmeza de mi piel. La gente dice, mira, no hay forma de que se te ponga firme la piel. Miren, chicas, yo honestamente no puedo decir por otra gente, yo tengo que hablar por mi experiencia. Y yo creo que ustedes mismas han visto. Yo he tenido gente que me había comentado desde el primer día que yo comencé a hacer YouTube. Yo creo que fue quizás en el 2014 o 2013, no estoy segura. Chicas, yo estaba tan y tan y tan vieja, y yo he aprendido tanto con ustedes, yo he aprendido tanto con YouTube, que yo he visto como mi piel ha mejorado, como la flacidez de mi piel. Miren, yo tenía esto que sí, como que por aquí, con mi máquina del New Face, con todo esto, se ha mejorado mi piel. Así que nunca es tarde cuando la dicha es buena. En mi experiencia, ha sido buena. Y por último, chicas, siempre lo que me pongo, último, último, último que me pongo, es un humectante o un hidratante. Depende de cómo yo me vea la piel, así que me voy, estoy en este momento usando el de Caudalie, y me gusta muchísimo, es también bien suavecito, así que me lo unto y me queda muy bien. Último paso del día. Mi último paso del día, chicas, es mi protector, mi protección solar. Quiero una barrera, porque estas manchitas siguen ahí como que, quiero salir contigo, Ixi. Y el que estoy utilizando ahora mismito es el de Paula's Choice, y este es el Youth Extending Daily Hydrating Fluid. Y ustedes saben que este me gusta, pero mi favorito de todos los tiempos es el de Dr. Pericón, porque tiene un poquito de cobertura y tiene un poquito de hidratante. Así que, pero este mes estoy utilizando, este no se me hace bolita cuando me voy a maquillar. Ahora llegó la noche, chicas. Llegó la noche y Ixi se removió maquillaje. ¿Qué estoy utilizando ahora? Ahora mismo estoy usando el de Clinique, y dice, take the day off. Este es el que estoy utilizando, chicas. Me gusta, pero no me encanta. Me gusta porque te remueve todo. Lo voy a terminar de usar, chicas. Te remueve hasta los pensamientos malos. Pero, me deja, es este tipo de removedor que te deja un film aquí como en los ojos, como en las pestañas, como que tú te sientes como que estás así cieguita, estás cieguita cuando te lo quitas. Y no me gusta esa sensación, así que creo que lo voy a comprar. Creo que yo tengo otro repuesto. Los voy a utilizar los dos porque no los voy a dejar de utilizar. Los voy a utilizar los dos, pero no son mis favoritos. Después que yo me remuevo ese maquillaje, chicas, hago suculú, me remuevo ese maquillaje. Lo que yo hago, utilizar usualmente, usualmente es regreso a mi agua de esencia. No siempre, chicas, pero sí me pongo un poquito. Quiero ponerme un poquito ahí, chuchuchu, espero unos minutitos que se me seque bien la cara y me voy al tratamiento más importante que es el de Tretinoin. Este es el Tretinoin que es con receta. Puedes utilizarlo fuera, over the counter, chicas, no va a tener, obviamente, no va a tener la misma potencia. No va a tener lo mismo. Este es el del 0.1, este es un por ciento Tretinoin y este es en crema, esto también viene en gel. Pero me gusta muchísimo, esto es lo que yo utilizo cuando no me quiero poner esto y quiero que me llegue directo a la piel. Me lavo la cara, espero unos minutos y me lo pongo bien poquito. No me lo pongo en toda la cara, chicas. No me lo pongo en el contorno de los ojos porque esto se... Como yo le digo, esto se mueve así, como que las células de la cara se comunican y esto te llega. No tienes que llegar a los extremos y ponerlo en el contorno de los ojos, ni tampoco en el párpado, ni el móvil, en ningún distrito. Yo creo que cuando tú te lo pones en esta parte aquí, te lo pones aquí, te va a llegar donde tiene que llegar. Y por último, chicas, ya en mi tratamiento de noche, entonces me pongo una crema humectante y la que estoy utilizando en este momento es el Emmys y es el Pro Collagen Marine Cream. Es este que tengo aquí. Esto es bien, bien fuerte. Es, es, es poderosa, chicas. Si ustedes ven, déjenme ver si ustedes pueden ver aquí. Es fuerte. Esto no es un gel, esto es una crema, crema, crema. Entonces yo cojo un poco, chicas, y me unto esta para terminar mi rutina de noche. Ya saben ustedes que comiencen desde lo más líquido que ustedes tengan y si es posible lo más claro hasta lo más fuerte para que todo se selle ahí. Todo lo extra que yo hago, chicas, cuando yo estoy haciendo mi rutina diaria, ustedes saben que yo utilizo una mascarilla todos los días. Y una mascarilla que me gusta mucho, esta es de Pierre Thomas y esta es un hidratante. Mira, se lo pongo aquí arriba, chicas, porque me es más fácil ponerle lo que es. Y esto yo lo utilizo, chicas, todos los días. Yo cojo una cosita de esta y me la pinto con tu vida. Y esta es la que me pongo hidratante. Cuando quiero lift, chicas, cuando quiero que estoy utilizando, de Pierre Thomas también, esta de Gold Mass. Y esta es excelente también. Bien, miren, chicas, les voy a enseñar. Esta es excelente también. Y esta es para, miren, subirte todo. Y se lo tengo aquí puesto en la tapa para acordarme que quiero que me suba el alma. Ahora, cuando me quiero exfoliar la piel, chicas, que estos son pasos que son extras de retinol, porque retinol te exfolia. Pero acuérdense que yo no me lo unto todo, todo, todos los días. Me lo unto dos o tres veces en semana, depende de cómo esté mi piel. Cuando yo me quiero exfoliar un poco la piel, estoy usando esta de Glam Glow. La llevo utilizando muchísimo tiempo. Me gusta lo que hace. No tiene espuma. Y a mí no me gusta nada que me dé espuma en la piel. Nada que me haga un espumero así. Hay gente que necesita verse esa espuma para sentirse la cara limpia. Yo no soy ese tipo de persona. Yo, a mí me gusta sentirme la piel limpia, pero no me gusta sentirme la piel cuiki cuiki. Ustedes me entienden. Así que, bueno, chicas, cualquier pregunta que ustedes tengan en relación a cuál es mi rutina, déjenmelo en la caja de comentarios. Por favor, vayan a la caja de comentarios también. Pónganle en show para que vean las dos ganadoras del sorteo que estamos terminando el sorteo hoy. Le quiero dar las gracias a todas las chicas por el apoyo que me han dado. Me siento muy privilegiada de tenerlas aquí conmigo. Recuerda que tienes un compromiso conmigo todos los miércoles, todos los domingos y algunas veces los martes. Que tengas una bella semana que papá Dios te traiga, pero muchas, pero muchas cosas lindas. Sígueme en las redes sociales y recuerda, como siempre te digo, que la belleza se lleva dentro. ¡Chau!